Este es Te Quiero, Te Quiero, al que les parece ¿De por qué te estoy queriendo? No me pidas la razón Pues yo mismo no me entiendo, con mi propio corazón Al llegar la madrugada, mi canción desesperada, te dará la explicación Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca, sí Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel, para mi quiero el flor, ese clave es de tu piel y de tu amor Mi voz, igual que un niño, te pide con cariño, que nadie abrázame Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin yo te querré Te quiero con ternura, con miedo, con locura Solo vivo para ti, yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero el flor, ese clavel de tu piel Y de tu amor, mi voz igual que un niño Te pide con cariño, ven a mí y abrázame Porque te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin yo te querré Yo te querré Yo te querré Yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Yo te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Yo te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero